¿Qué es la inflación de la inflación? ¿Por qué el Estado debería ser responsable por la inflación? ¿Y por qué se justificaría utilizar el derecho penal para los funcionarios responsables por la inflación? Habíamos arrancado haciendo un breve recordatorio de lo que es el dinero, cómo surgió el dinero y cómo evolucionó el dinero a lo largo del tiempo. Y nos había quedado colgados por las charlas, discusiones buenas que tuvimos, nos había quedado colgado a hacer una referencia al concepto de precio, que está íntimamente ligado al concepto de dinero. Ustedes saben que los precios en realidad son una forma de expresar valoraciones, intercambios entre compradores y vendedores. De hecho, la moneda, la gran función que cumple y el motivo por el cual surgió en el mundo, fue precisamente para servir como medio de intercambio entre la gran cantidad de productos o de bienes que una persona puede adquirir. Piensen en época de trueque puro, previo a la aparición de la moneda, un poco hablamos la otra vez. En definitiva, tenían miles y miles de expresiones de intercambio entre distintos bienes. Ustedes podían calcular, de algún modo, el valor de una vaca en kilos de arroz, o el valor de una vaca en kilos de naranjas, y el valor de las naranjas en cualquier otro producto. Y cada producto tenía una expresión de intercambio respecto de todos los demás, con lo cual estamos hablando de miles y miles y miles de precios distintos en distintas formas, aún en una economía pequeña. De modo que lo que viene a resolver la existencia de un común denominador como es el dinero, es la posibilidad de tener una expresión de valoración que es de intercambio, que sirve para unir todos los productos. Entonces, ahora uno tiene la relación de las vacas con dinero, de las naranjas con dinero, y uno puede hacer relaciones de vacas y naranjas a través del dinero. Esto permite elaborar un concepto de precio como expresión precisamente de esas relaciones. De hecho, por ejemplo, Rodbar, que era un gran defensor del concepto de dinero como mercancía, nunca aceptó Rodbar el dinero de papel fiat estatal, se refería precisamente a los precios como trueques. El precio es un trueque entre un bien y dinero. Y los principios del trueque se siguen aplicando, pero esta vez entre un bien determinado y dinero, y lo bueno es que el dinero luego nos sirve como común denominador de la valoración de todos los demás bienes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay una tendencia a pensar que el dinero es una cosa distinta a los demás bienes, que es un medio de intercambio, pero que como medio de intercambio funciona con otras reglas diferentes. Y en el fondo, el dinero es un bien más. Mientras fue mercancía, era un bien que primero tenía valor como mercancía, y luego, por el uso generalizado como medio de intercambio, empezaba a tener valor como dinero. Pero esto además permite entender un poco que es el objetivo básico, o la relación básica de por qué traigo a colación el tema del dinero aquí, por qué es tan fácil confundir la inflación con el incremento de los precios. Porque justamente la inflación altera los precios, los precios relativos, y lo altera por el mismo motivo por el cual se altera la relación de intercambio de cualquier otro bien. Incrementan la cantidad de naranjas, el valor de las naranjas va a descender, la utilidad marginal de las naranjas va a descender, y por lo tanto, el intercambio de naranjas por otros bienes va a cambiar la relación. Y si la relación es con dinero, el precio de la naranja en dinero va a caer. Bueno, con el dinero pasa lo mismo. Ustedes pueden, habitualmente miden, dicen, un kilo de naranjas cuesta 10 quetzales, pero también pueden decir que un quetzal cuesta 100 gramos de naranjas. Es decir, en realidad la relación es a dos vías, y si uno lo ve de este modo, se da cuenta que en realidad el dinero se maneja por los mismos criterios que el resto de los bienes. Tienen un valor que sube o baja, en principio por los mismos factores que suben y bajan los precios de otros bienes. O por lo menos esto fue así fundamentalmente mientras el dinero fueron bienes, fueron mercancías. Hoy tienen otro factor adicional, que es el que nos permite hablar de inflación como un fenómeno generalizado, y es la posibilidad de que su cantidad aumente artificialmente por disposición del gobierno. O sea, ustedes no podían incrementar artificialmente la cantidad de oro durante el patrón oro. Había gente explotando minas y sacando oro, y aumentaba tal vez la cantidad mundial de oro, pero aumentaba en una proporción bastante similar a como aumentaba el producto bruto, o la cantidad de bienes y servicios. Con lo cual esa relación entre el oro y los bienes permanecía relativamente estable, con altibajos puntuales. Pero hoy la particularidad es que el dinero puede aumentarse abruptamente por decisión de un gobierno, porque en realidad son pedazos de papel que no tienen valor como mercancía, sino simplemente el valor que normalmente el Estado le imputa a través del curso legal y forzoso. Esto es, es valioso el quetzal porque el Estado los obliga a aceptarlo como medio de pago. Acuérdense que lo último que vimos la otra vez fue la visión jurídica de la moneda, y cómo se quejaban autores como Mises o Hayek de que esta idea, de que el dinero es el medio para cancelar obligaciones, distorsionaba de algún modo el concepto económico de dinero como medio de intercambio. Deciría que es mucho más importante el valor que tiene, porque el Estado les dice, ustedes con estos papeles pueden cancelar obligaciones, pagar deudas, que el valor y la función que cumple el dinero en el proceso económico. ¿Cuál era el comportamiento de Rothbard con respecto al dinero que ya...? Es decir, él me imagino que lo usó, a pesar de que pretendía que retornáramos a la vida de la mercancía. En el capítulo 8, sin un tema de los principios de economía de Menger, que hace el tratamiento del tema del dinero en este libro, parece que la visión de Menger es que el dinero-mercancía es un paso que te dejó atrás, que hay que continuar, no podemos retornar por este mismo problema que tiene que ver un poquito con la cobertividad. Ahora, me parece que la visión de Rothbard es un poquito, un tanto antipotética con respecto al tema del dinero. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que está la adquisición de bienes, que tenía la TNEC, que decía el conocimiento técnico, la adquisición de bienes, y esa adquisición de bienes, que es el conocimiento técnico, produce el dinero, pero el dinero no puede producir más dinero, decía Aristóteles, porque eso es antilateral. ¿Me parece como si hay una visión bastante aristotélica respecto al tratamiento del dinero de parte de Rothbard? Sí, a ver, Rothbard obviamente no aceptaba el... O sea, ustedes recuerdan, hablamos la otra vez, de la teoría de la regresión monetaria, es decir, la idea es que en última instancia el valor del dinero está dado por su valor como mercancía. Entonces, si nosotros seguimos eso, los pedazos de papel con los que nosotros actuamos hoy en día, si hacemos la regresión para atrás, ese pedazo de papel prácticamente no tiene valor. Entonces, ¿en qué funda el valor del dinero? Y obviamente Rothbard, que además tenía una visión bastante crítica de la existencia del gobierno, decía, bueno, si el valor del dinero me lo va a dar la autoridad política que lo emite y me dice que ustedes tienen que manejarse con este dinero, en definitiva eso no sirve. Y por eso que durante mucho tiempo, en los tiempos de Rothbard, bien, yo tuve, y eso podemos sacar a colación más adelante, en la próxima clase, tuve la oportunidad de presenciar una discusión muy buena entre Rothbard y Alberto Benéas Lynch a principios de los 90, en una cafetería, no hay nada que ver con las discusiones, por el tema del encaje 100% o la reserva fraccional o el free banking. Y Rothbard seguía con la visión de que el dinero es mercancía, si no es mercancía no es dinero, y los papeles emitidos por los bancos centrales no deberían ser considerados dinero y en realidad su visión giraba en torno a esto y por eso de pronto decía, bueno, eso le permitía justificar el encaje del 100% desde una visión de patrón oro prácticamente, porque decía, bueno, una cosa es el dinero que es el oro y otra cosa son los billetes que son papeles que representan el oro, pero que no son dinero. Y esto, bueno, si lo quieren linkear con una visión aristotélica, puede ser, de hecho el propio Rothbard tenía una visión aristotélica en muchos aspectos, pero sí. Y bueno, entonces el punto es que mientras el dinero en el mundo fue algún tipo de mercancía, las relaciones de intercambio que determinan los precios eran algo mucho más natural de lograr, porque finalmente ahora vamos a ver inmediatamente el concepto de inflación y la inflación en los distintos sistemas monetarios. Bueno, cuando la moneda era un bien de mercado que la gente aceptaba libre y voluntariamente antes de llegar al patrón oro y por algún motivo ese bien dejaba de ser útil para ser utilizado como moneda, la gente en el mercado simplemente cambiaba, dejaba de utilizarlo y utilizaba otro. Entonces, la relación de intercambio entre bienes y dinero era una relación mucho más natural y más fácil de entender. cuando aparece el dinero fiat, el dinero de curso forzoso, en realidad empiezan ciertos problemas que la gente, digamos que los economistas tratan de explicar por algunos otros motivos, por algunos otros razonamientos e incluso aparece la posibilidad de utilizar el concepto de dinero de maneras que antes no se podían utilizar. vamos a ver Keynes, por ejemplo, o las ideas que desde Keynes justificaron la inyección de dinero como forma de promover la producción y el crecimiento económico, que eso solo podía darse en la medida en que alguien imaginara que se podía crear dinero. Y esto, la referencia que vos hacías a Aristóteles, me hace acordar, en Argentina hemos tenido política, si tenemos políticos en el gobierno con cargos muy altos, incluso una ministra de Economía que duró un par de semanas, que sostenía que los gobiernos no pueden quebrar porque mientras tengan la facultad de emitir dinero siempre pueden pagar sus deudas. Entonces, esta es como una visión anti-aristotélica del mundo en el sentido de que, bueno, finalmente yo puedo crear riqueza emitiendo dinero, que ese es el gran peligro por el cual a mí me parece, adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, por el cual hace falta ponerle límites más serios al gobierno porque en realidad si yo soy gobierno y tengo una máquina que emite billetes y convencí a la gente de que esos billetes son riqueza y encima la puedo obligar legalmente a que tenga que usar esos billetes para cancelar obligaciones, tengo el poder absoluto hasta que todo explota como va a explotar en algún momento pero ese día yo ya me habré ido. Pero entonces para no llegar a esos extremos es importante comprender estos conceptos. Esto que estás hablando y creo que es muy importante ahorita creo que tiene que ver con una visión básicamente de economistas y quizá también la parte legal en cuanto que interviene el gobierno pero sin embargo por ejemplo los antropólogos han estudiado fenómenos completamente diferentes de intercambio. Por ejemplo David Greger él publicó en el 2011 hace 11 años un libro muy interesante que se llama La deuda 5.000 años la historia de 5.000 años y entonces él plantea cómo en las comunidades tradicionales las comunidades pequeñas básicamente no se usa el dinero sino se usa algo que parece ser es la confianza y el crédito social y entonces la idea por ejemplo que comienza con Aristóteles y después sigue por los economistas que con Adán 2000 queda claro y que finalmente termina con los economistas actuales en donde plantean que lo primero que hay es el trueque dice no es cierto el trueque no se da en las comunidades primitivas porque yo no puedo cambiar los zapatos que yo hago por la comida que yo tengo porque en una comunidad primitiva solamente hay los cuantos clientes entonces esa idea de cómo surge el dinero para facilitar el intercambio es una visión que Adam Smith la hizo perfectamente aceptable pero que no tiene que ver con la realidad sino que en esas comunidades primitivas era algo diferente y por otro lado entonces él encuentra digamos este concepto de crédito social que es muy importante porque de hecho estamos viendo cómo ahora con la tecnología actual en China están comenzando a utilizar el crédito social te portas bien y te damos puntos te portas mal y te damos puntos y con eso puedes comprar puedes viajar puedes etc 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 ahora esto es una visión que a mí me parece que puede complementar la visión de los economistas pero sabiendo que la visión de los economistas es una visión entre varias por lo menos la visión de las comunidades primitivas y de las comunidades más sencillas más civiles si eso es interesante porque en realidad el trueque viene luego de un fenómeno que también Adam Smith lo explica muy bien que es la división del trabajo en definitiva no es que el trueque apareció así mágicamente sino que cuando la sociedad empezó a ser más compleja porque claro las sociedades primitivas se basaban en la confianza como decís vos eran comunidades muy pequeñas normalmente eran clanes o familias donde cada uno tenía un rol y su rol permitía abastecer a la familia de lo que él hacía ahí no hace falta ni dinero ni nada simplemente pertenecer al clan y cumplir con el rol ahora cuando se sale de ahí y ya uno tiene que interactuar con gente a la que no conoce ¿por qué? porque yo me volví cazador y entonces cazo mucho más de lo que mi familia necesita y por lo tanto me sobra carne y entonces puedo encontrar la posibilidad de intercambiar con otros y me especialicé en ser cazador no la tecnología armo flechas mucho más eficientes y arcos mucho más poderosos o desarrollamos un mecanismo para cazar mucho mejor incrementamos la cantidad de bienes y ya lo que sobra hay que buscar a quién se lo vamos a dar y bueno y ahí aparece la división del trabajo y ahí aparece la moneda pero ciertamente la base inicial es una relación de confianza que cuando esa confianza desaparece porque uno ya tiene que ir a tratar con extraños cambian los mecanismos pero de todos modos la confianza hoy en día sigue siendo fundamental porque de pronto uno usa los quenzales porque confía en los quenzales no le queda otra en el código penal habla de los delitos contra la fe pública no hay una gran discusión la vamos a ver porque uno de los delitos contra la fe pública es la falsificación de dinero las discusiones entre los juristas penalistas es bueno qué es esto de la fe pública y hay autores bastante digamos realistas que dicen en realidad no existe esa fe pública uno en realidad no es que tiene gran confianza en el quetzal lo usa porque no le queda otra porque el Estado se lo impone entonces la única confianza que tiene es que el funcionario cumpla con lo que tiene que hacer porque a mí no me queda otra que usar el dinero que me dan pero aún así desde el punto de vista económico del proceso económico la confianza sigue existiendo o sea uno empiece si empiezan a desconfiar del quetzal van a usar dólares vamos a ver la ley de greja me imponen un tipo de cambio artificial y yo me desprendo de la moneda en la que no confío y me guardo la moneda en la que confío o sea la confianza siempre finalmente termina siendo un factor muy importante en todo tipo de relaciones sí yo creo que el tema del crédito social no o sea aplica como en términos de intercambio pero no aplica como precedente del dinero porque no es mercancía entonces si no es mercancía está fuera de la ecuación de precedente del dinero de todos modos el tema del crédito social como algo en un régimen como el de Pequín no sorprende porque es un régimen colectivista racionalista constructivista que cae en ese canasto que muy ligado al tribalismo el tribalismo es un taxis digamos ¿verdad? entonces por eso es que es peligroso el tema del crédito social que además es controlado políticamente quien lleva cuenta de tus puntos ¿no? además quien administra tus puntos es como cuando ocurra con el dinero con el dinero electrónico de los bancos centrales van a poder decirte si puedes gastar o no gastar dependiendo de cuánto CO2 has producido ¿verdad? entonces todo eso es bien creepy y luego el otro tema fue el de el último tema que abordaste el tema de la fe pública fascinante porque en los países donde hay curso forzoso ciento por ciento eso es cierto pero en lo normal debido a las reformas de la ley de descentralización de divisas en Guate uno si puede elegir con qué dinero va a hacer sus contratos que pueden ser euros, bienes, quetzales o incluso oro entonces si hay el elemento de confianza está más presente porque los chapines seguimos confiando en el quetzal no porque sea la única moneda forzada sino porque confiamos en el quetzal ahí me quedo perdón no y pero empezando por lo último eso es es fundamental la libertad de de circulación de monedas y la libre convertibilidad y el libre y sobre todo la libre contratación en la moneda que uno quiera contratar son conceptos fundamentales casi tan importantes como las limitaciones al banco central o los controles al banco central de hecho recuerdan ustedes y vamos a hablar de esto más adelante ya hicimos una referencia al libro de Hayek la desnacionalización del dinero Hayek en el año 75 en plena discusión de una moneda única para Europa el mercado común decía no permitan que cada país siga usando su moneda y que compitan libremente libertad bancaria y monetaria y luego si los italianos hacen locuras con la lira la gente contratará en marcos alemanes pero en definitiva el mercado es la mejor forma de controlar la buena moneda no cree en una moneda única con un banco central único y hasta hacía una mea culpa de que años antes los fundamentos de la libertad él había defendido la existencia de un banco central y uno ya frecuentemente ya empieza a recordar siempre a Hayek en estas cosas en cuánta razón tenía con el tema este la moneda de curso forzoso es moneda de curso forzoso porque te libera del pago de los impuestos es decir yo no puedo pagar impuestos en México con quesales o con dólares tengo que pagarlos con pesos mexicanos ahora puedo cambiar los pesos es decir si yo tengo dólares cambio los dólares por pesos pero para cubrir mis deudas públicas tengo que usar la moneda de curso forzoso si la moneda de curso forzoso tiene por un lado esa función y por otro lado desde el punto de vista de las deudas privadas judicialmente uno cuando es obligado a cancelar una deuda puede elegir si la va a cancelar en la moneda en la que contrató o el juez le va a decir no la puede cancelar en que sales y ahí si el mercado es libre bueno no hay mucho problema porque va cambia los dólares porque sales al precio de mercado cancela simplemente un trámite pero cuando el Estado controla el cambio ahí ya en realidad el pago de deudas privadas en monedas en otras monedas que no sean la de curso forzoso se complica porque ustedes pueden cancelarla en la moneda de curso forzoso al cambio que le imponga el Estado si lo que he dicho es que primero como es un derecho dado no es un reconocido digamos todos tendríamos la libertad de la mujer que se puede es le da al mismo tiempo el derecho de darnos el tema hay otras recomendaciones que hacen que esa ley sea bastante limitada entonces la intención de la libre en que la libre se puso monedas era muy amplia muy bonita pero cuando viene la ley de lavado de dinero por ejemplo tu vas de viaje sacas tu dinero de la propia de viaje y regresas con vueltas y lo quieres vender no te reciben los dólares en chiquillos del banco pues cuando ya no puedes hacer las transacciones en cualquier moneda a nivel de la gente hacen grandes contratos y aún así después viene por la autoridad fiscal a decirte los financieros tienen que estar en quetzales y tienes que cargar una pérdida cambiaria porque tienes que convertir todas tus transacciones en miliza a quetzales entonces cada vez dicen qué incentivo tengo aunque la moneda pueda ser más atractiva o sea tus costos de transacciones aumentan tanto que tiene que haber una diferencia que tiene que haber una moneda muy grande para que no te lo sea en otro lado de la ONU te lo sea en otro lado fiscal pero como ya se la van tú la quitas bueno eso ya es un tema tal vez extra monetario pero que es muy grave hoy en el mundo es decir las intervenciones estatales a las transacciones en todo tipo de monedas por motivos tales como lavado de dinero narcotráfico corrupción terrorismo etcétera que finalmente hacen que los estados terminen controlando todo y a mí me llamó la atención he venido mil veces a Guatemala llegué fui al banco a vender 200 dólares para tener unos quetzales y estuve como media hora o sea iban preguntándose uno a otro cómo hacer la transacción si estaba bien si estaba mal que nunca me había pasado además son dólares escuchen me tienen un precio inflado del quetzal porque si uno ve la evolución ya no debería estar al precio que está es un precio político aprovechen mis dólares sin embargo tenían hasta problemas para recibir dólares y obviamente me dieron quetzales que acababan de salir de la producción absolutamente nuevos nunca habían sido tocados por el hombre y eso a mí ya me puso algunas señales de alerta tanto la actitud de los bancos que ya no son tan libres para cambiar y la verdad dinero que nunca me habían dado dinero recién emitido en los bancos de Guatemala pero sí y ahí hay cosas si le sumas estas cuestiones extra monetarias como la intervención legal en los delitos digamos de guante blanco los grandes delitos se complica ¿verdad? Sí No, lo que iba a agregar como en la línea de Luis sobre el crédito social no es tanto en esa época que se consideraba crédito social como confianza en el intercambio de personas ahora crédito social hablando de lo de Tegil tampoco es que nos dejen que tengo mi largo de crédito social lo que les empieza a permitir el crédito social es hacer o no una transacción y una cantidad de limitantes sobre si no tengo el crédito social no lo puedo dejar ni siquiera tantos kilómetros de mi casa entonces lo que limita es su capacidad pero es un momento muy oriental de qué puedo hacer no que les permite conocer la cantidad sino les constringe la actividad normal entonces no es tanto del cambio de moneda no y obviamente si ustedes tienen moneda fiat y a eso le suman el férreo control estatal de todo lo que pueden hacer con la moneda es la forma más fácil de someter a la gente porque toda su vida gira alrededor de poder disponer de su dinero y del modo en que quieran y si digamos hay una sola forma de dinero aceptable y encima el Estado la controla férreamente tenemos un problema y es cierto bueno volviendo a lo del control social al crédito social son conceptos que en definitiva no existen el crédito siempre es privado cada persona decide en qué confía y en qué no confía puede haber consensos de confianza pero siempre están basados en confianza individual en los conceptos de crédito social confianza social etcétera terminan siendo conceptos colectivistas que se elaboran cuando ya hay controles superiores no como hay controles del Estado y entonces empiezan a desarrollar pero a ver la moneda surge cuando hay una cierta confianza en ciertos bienes que son aceptados o sea nadie obligaba a los comerciantes a aceptar tal o cual bien como medio de intercambio lo aceptaban porque les parecía bien y porque algunos comerciantes usando el concepto de Alernes de Kirchner y de la escuela austríaca se dieron cuenta que llevar al mercado estos bienes los ayudaba a facilitar los intercambios porque la mayoría de la gente iba a aceptar esos bienes pero nadie los obligaba había confianza pero la confianza era individual alguien podía negarse en cambio la idea de una confianza de la sociedad en algo si ya es un concepto bastante complejo hay un caso por ejemplo muy interesante que ahorita está en la situación legal en los Estados Unidos y es que por ejemplo en unos comercios ya no están aceptando cash ya no están aceptando moneda moneda fiat sino que quieren y solamente aceptan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito porque es más fácil para ellos pero entonces el problema es de que si yo voy por ejemplo ayer estaba yo platicando con un profesor aquí ya anciano que no tiene tarjetas de crédito ni tarjetas de débito y entonces hay una tienda en Guatemala que no acepta cash entonces él no puede comprar nada en esa tienda porque no aceptan su dinero bueno pero si si la ley establece que el kepsal es una moneda que puede resolver todo tipo de deudas entonces esa tienda estaría violando la ley en el sentido en que no aceptan el cash de parte de este señor o bien se podría quizás decir que era un proceso de discriminación no te vendo porque eres anciano y no tienes tarjeta de crédito o débito como si fueras negro o si fueras chino o si fueras lo que fuera es decir entonces podría alegarse una cuestión discriminatoria y violando la ley que establece la moneda de kepsal como la moneda que puede cumplir todo tipo de deudas sí o si fueras argentino porque el otro día fuimos a comprar un remedio un medicamento para el que necesitaba y en la farmacia él me acompañó me llevó y le pagué en que sales en cash y él me preguntó ¿por qué pagas en cash y no con tarjeta? y la explicación era muy argentina porque hoy en día el maravilloso gobierno argentino puso un impuesto del 30% al uso de las compras en dólares en el exterior con lo cual para mí es mucho más conveniente ir a cambiar dólares en el banco y pagar cash como si fuera un narcotraficante pero el punto yo creo que hasta el propio vendedor se sorprendió con que yo le pagara o sea yo voy a comer y pido la cuenta y automáticamente vienen con el post para que le dé mi tarjeta y si yo le pago en cash me miran como diciendo ¿y este a qué se dedica? pero el problema de esto es que los bancos se han convertido en agencias del gobierno en realidad el gobierno usa a los bancos como controladores de lo que ustedes hacen es mucho más fácil para el gobierno decirle al banco que todo se canalice a través de la en lugar de que ustedes tengan la libertad de usar el cash para hacer sus transacciones y que por lo tanto sea más difícil controlarlos si todo se hace a través de transferencias bancarias o uso de tarjetas de crédito débito eso se controla fácilmente hace dos o tres años en el tribunal un amigo juez en medio también de una de estas crisis que hemos tenido tenía que cambiar el automóvil y tenía un lapso de unos 20 días entre que tenía que pagar el automóvil nuevo para que le mantuvieran el precio y el que él iba a vender su automóvil usado entonces me pide uno si vos me podés prestar por 20 días el dinero yo en 20 días me vencio un plazo fijo y te doy la plata yo si ningún problema le transfiero el dinero estamos hablando de 2.000 dólares y a los 20 días él me transfiere de su cuenta el equivalente a 2.000 dólares a mí nos llamaron a los dos del banco para preguntarnos cómo habíamos hecho esa operación sospechosa por qué le digo sospechosa de qué yo le di 20 y él me devolvió 20 cuál es digamos quién se enriqueció con esto sin embargo hoy los bancos son los controladores de las actividades de todos ustedes porque de ese modo en realidad logran tener las autorizaciones del banco central para poder hacer otras cosas hoy el banco depende más del banco central que de los clientes desgraciadamente en definitiva todos tenemos que caer en algún banco y los bancos prestan un servicio más o menos similar en todos lados de modo que para el banco está ahí esperando que ustedes lleguen van a tener que llegar en algún momento mientras que su gran preocupación es estar bien con el banco central entonces se convierten en delatores y en agentes del banco central para cumplir estas cuestiones y bueno esto es consecuencia del tipo de dinero con el que estamos transando hubo una gran un gran movimiento en el cual yo fui uno de los de los grandes impulsores en su momento hace unos años en Argentina de pagar todo en cash y no pedir factura de nada de lo que uno paga hay una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española que se usa muy poca que es Barrani no sé si lo han escuchado Barrani que significa pagar de contado entonces el lema era 100% Barrani todo de contado ni una sola factura ni un solo impuesto y mucha gente se plegó a esto no es la idea era volvamos a recuperar la libertad que nos quitaron al controlar cada acto que hacemos que no solo es controlar el acto sino además cobrar impuestos obviamente que vienen juntos una característica de los precios es que los precios como lo define Alberto Veneras Lynch es la juxtaposición de valoraciones entre compradores y vendedores pero las valoraciones no son matemáticas los precios no son matemáticos en el sentido de que uno puede determinar si es vendedor cuál es el piso de lo que está dispuesto a aceptar por su producto y si uno es comprador cuál es el techo de lo que está dispuesto a pagar entre ese margen uno negocia y los precios en realidad terminan siendo producto de una serie de factores en los cuales hasta incluso las aptitudes de negociador están involucradas con lo cual en definitiva lo que vemos es que básicamente el precio expresa valoraciones no son matemáticas hay tres puntitos rápidamente que me gustaría ver porque van a ser importantes para ver la cuestión de la inflación con relación a los precios uno es este que estamos hablando precio y valoración y el concepto de utilidad marginal ustedes saben que de alguna manera la discusión sobre la utilidad marginal es lo que dio origen a la economía como ciencia digamos como ciencia hasta ese momento en realidad la economía fundamentalmente se discutía como economía política o sea era una hasta incluso nada la riqueza de las naciones más un tratado de política que de economía conceptos de economía política pero no científicamente desarrollados probablemente las discusiones que ya por 1870 60-70 tienen los marginalistas cada uno por su cuenta Jevons Walras Menger tratando de definir exactamente el concepto de por qué se produce el intercambio y justamente aparece la idea de utilidad marginal y la y la y la explicación de Menger finalmente termina siendo distinta a lo de los demás es un punto interesante porque finalmente ustedes saben uno cuando termina teniendo un trato lo que le interesa no es cómo valora objetivamente o generalmente el bien sino cómo valora aquella unidad que está involucrada en la negociación y depende de las cantidades y esto es importante porque tiene que ver con las cantidades de dinero vinculadas con la inflación recuerdan el famoso ejemplo que está en todos los manuales de economía sobre los baldes de agua uno cuando tiene muchos baldes y tiene que intercambiar uno todos los baldes valen lo mismo pero en realidad cuando uno va a intercambiar valora para qué va a usar el último balde por eso es marginal el último balde si yo tengo 10 baldes el décimo lo uso para regar las plantas bueno en cuánto valoro yo regar las plantas a pesar de que hay agua que uso para beber pero para intercambio lo que uno valora es la utilidad marginal y esto es importante respecto del dinero porque el valor del dinero se rige por el mismo concepto y cuando uno habla de el poder adquisitivo del dinero es en realidad la utilidad marginal es decir cuál es el poder adquisitivo es cómo se valora esa unidad de dinero que uno va a usar entonces cuando se habla de que perdió valor adquisitivo en realidad lo que estamos diciendo es en el ejemplo de los baldes que agregamos más baldes y por lo tanto los baldes valen cada vez menos para nosotros la idea es que a medida que nosotros incrementamos la cantidad de un bien cada unidad de ese bien va perdiendo valor para nosotros con el dinero pasa eso cuando incrementan la cantidad de dinero cada unidad de dinero va perdiendo valor respecto de los demás bienes y esto es importante otro tema que bueno seguramente aquí no hay que explicarlo mucho en la marroquín pero es la relación entre los precios y los costos hay una tendencia y hoy nuevamente con el tema de la inflación les dicen bueno el aumento del precio del petróleo porque como consecuencia de la guerra de la invasión rusa a Ucrania va a generar incrementos en los costos de muchos productos no solo del combustible sino de todo lo que está vinculado al combustible y de los transportes y de todo lo demás y ese incremento de los costos va a generar un incremento de los precios el punto ustedes saben por la teoría de la imputación que se desarrolló fuertemente en la escuela austriaca en realidad no es que los precios sean la sumatoria de los costos sino que en todo caso los precios finales imputan valoración a los bienes necesarios para producirla digo uno siempre va a pagar lo que esté dispuesto a pagar y no la sumatoria de costos yo sé a los chicos en la universidad les pongo el siguiente ejemplo imagínense que yo decido fabricar un automóvil no tengo la más remota idea de cómo fabricar un automóvil pero compro todos los manuales compro todos los repuestos busco dinero para mantenerme durante seis meses sin trabajar y me pongo a armar un automóvil me leo los manuales y lo armo va a quedar horrible mi automóvil pero después yo voy con todas las facturas le digo mire yo no te lo vendo al costo no voy a tener ninguna ganancia son 150 mil dólares y es más te regalo las herramientas que me sobraron para que las tengas obviamente no me va a pagar eso va a ir una agencia y por el 10 por 20% va a comprar un automóvil mucho mejor los precios no son sumatorias de costos sin embargo hay una fuerte tendencia a pensar lo contrario y en la discusión sobre inflación esto además tiene mucha incidencia por esto de que bueno va a subir el precio del combustible y entonces todos los precios van a subir lo que va a suceder es que de acuerdo con la elasticidad de la demanda que la gente va a seguir comprando combustible lo que va a tener que hacer es dejar de comprar otras cosas si el combustible está más caro y por lo tanto van a bajar otros precios hasta que esto se nivele de algún modo pero si la cantidad de dinero es la misma simplemente lo que va a haber es una variación de precios hasta que el mercado se vuelva a acomodar no van a subir todos los precios de los productos porque suba el precio del petróleo a menos que ustedes incrementen la cantidad de dinero si la cantidad de dinero es la misma no hay dinero para todo piensen esto se ve muy fácilmente en países con alta inflación como Argentina digo si ustedes quieren ver el nivel de precios en Argentina que considerado nivel de inflación que no es lo mismo pero los precios en Argentina subieron en un año un 100% que alguien me explique como pueden subir los precios un 100% o sea todo duplicar el precio si uno no duplica la cantidad de dinero con que se compran los mismos bienes al doble de precio si no hay más dinero o sea las inflaciones altas son la explicación más clara de que lo que se infla es la cantidad de dinero y no los precios el aumento de los precios es luego la consecuencia de esto pero por eso es que otro de esos argumentos es decir bueno sube tal producto van a subir los costos y van a subir los precios y va a subir la inflación no podrán subir algunos precios como consecuencia de eso tendrán que bajar otros para nivelar la cantidad de dinero que hay pero si ustedes no incrementan la cantidad de dinero finalmente no pueden llamar inflación a eso y tener en cuenta siempre esta idea del factor competitivo permanente todos los precios en el mercado están compitiendo entre sí permanentemente aun cuando digan que tienen que ver las naranjas con los zapatos en la medida en que la cantidad de dinero permanezca estable todos los bienes están compitiendo por esa cantidad de dinero y por lo tanto la alteración en un precio está incidiendo en otros precios aunque no sean bienes que no tienen en principio relación alguna unos con otros y entonces vemos que finalmente los precios nos sirven para dos cosas fundamentalmente individualmente nos permiten orientar las preferencias digo en una economía de trueque era muy difícil ordenar en que digamos como uno iba a adquirir determinados bienes cuando lo que tenía que hacer era intercambiarlo por otros cuando tiene un común denominador que es el dinero uno puede hacer cálculo cálculo económico es posible cuando tienen un común denominador de valoraciones y por lo tanto el dinero nos sirve para eso y nos sirve para barrer el mercado equilibrar oferta y demanda obviamente si hay exceso hay muchos bienes y poca gente que los quiere finalmente los precios se van acomodando y al revés también son conceptos que ustedes conocen bien y finalmente cuando las monedas son monedas de curso legal y forzoso emitidas por el Estado y el Estado pone controles de intercambio a los distintos tipos de monedas aparece lo que se conoce como ley de Areham que ustedes conocen también y la idea es que si hay tipos de cambio artificiales que van en desmedro de una moneda respecto de otra la gente como dice el principio la moneda mala desplaza la buena es decir la gente va a utilizar la moneda mala se va a desprender de la moneda mala y se va a guardar la buena en Argentina por ejemplo en la época tuvimos convertibilidad por ley un dólar era un peso y al principio mientras funcionó todo bien y la gente tenía confianza individual en que eso funcionaba así la gente daba un poco lo mismo recibir dólares o pesos pero en cuanto empezaron a aparecer algunos indicadores de que esa convertibilidad iba a romperse porque el Estado se endeudaba para traer dólares y emitir pesos con dólares que traía y la deuda se hacía cada vez más grande y ya se vislumbraba que eso iba a explotar la gente que tenía que pagar y podía pagar con pesos o con dólares pagaba con pesos y se guardaba los dólares en realidad cuando hay tipos de cambio artificiales la gente opta por conservar los que considera que tienen más valor y esto es consecuencia de alteraciones legales al proceso de mercado por eso esta discusión de mantengamos la libertad cambiaria la libertad cambiaria permite que finalmente los precios de las divisas van a variar de acuerdo con el mercado pero si hay tipos de cambio hoy en Argentina hay como 10 tipos de cambio distintos para el dólar hay un dólar para los exportadores de soja un dólar para los exportadores de otra cosa un dólar para los importadores un dólar para los turistas un dólar para los que compran con tarjeta en el exterior un dólar para los que compran pasajes de avión es una estupidez esquizofrénica idiota de los que manejan la República Argentina pero bueno esto hace que finalmente la gente termine reacomodándose en el mercado negro leyendo su libro en la página 123 y 24 para dar el billón cuando leí esta parte me quise hacer la condición para la ley de Grecian pero la blanca o el billón fue prevenido por la gente a pesar de que era una moneda tóxica por así decirlo si el problema que era una moneda muy popular y la gente en realidad no tenía mucha conciencia de que día a día bueno estaba pensado bueno verlo ahora en unos minutos pero el tema de la moneda de Bellón que es lo que trata el padre Juan de Mariana en el discurso sobre la moneda de Bellón era una moneda muy popular en España que era una aleación de cobre y plata pequeña que se usaba para las pequeñas transacciones la gente no digamos no podía acceder a las grandes monedas de oro o de plata pero usaba esas monedas para las pequeñas transacciones y a lo largo de un siglo los reyes de España le iban quitando le terminaron quitándole toda la plata y buena parte del cobre entonces terminaron siendo monedas que eran cobre en aleación con cualquier metal sin valor el problema es que la gente tardó en darse cuenta de esto o sea no es que andaban mirando la moneda y está el tema que hablamos de la confiabilidad o de la fe pública o como se lo quiera llamar que es un tema interesante que tiene tal vez que ver con la economía de la conducta es decir como la gente en realidad se acostumbra a considerar que las cosas que suceden de cierta manera van a seguir sucediendo igual y sobre todo que es lo que pasaba cuando los monarcas acuñaban moneda si viene con el sello del soberano debe estar bien porque es legal o sea finalmente valía más el sello oficial de acuñación que el propio la propia confianza en el contenido de la moneda entonces por eso el gran el gran discurso Juan de Mariana diciendo esto es es una forma de robo es una un un este infame latrocinio era la frase que usaba Juan de Mariana para referirse a como los reyes de España habían iban quitando además el dinero de los pobres porque era la moneda que usaban los pobres quitándole metal a cada una y lo que vamos a ver es que en nuestro sistema de billetes de curso forzoso el símil del cercenamiento de moneda es la emisión la emisión produce el mismo efecto que el cercenamiento es decir antes le quitan valor a la moneda quitándole un poco de oro hoy le quitan valor al dinero mezclándolo con más dinero lo cual es más perverso porque no es que le estoy haciendo algo al dinero que ya existe que estoy falsificando de algún modo cercenando el dinero que existe el dinero que ya existe que está en los bolsillos de todos ustedes pierde valor mágicamente mientras estamos charlando y nadie lo tocó su dinero pero sin embargo cuando termina la reunión vale menos de lo que valía antes parte de la perversión de la inflación en los sistemas de dinero fiat y respecto de los precios bueno esto es simplemente anecdótico complementario la forma de intervención en los precios que tiene el Estado son muchas yo hice un pequeño desarrollo ahí sobre los bienes servicios recuerden que frente a la exteriorización de la inflación que se empieza a exteriorizar con la pérdida del valor adquisitivo del dinero genera un incremento de precios la primera respuesta de los gobiernos son los controles de precios empezó con Dioclesiano tal vez antes pero el ejemplo de Dioclesiano es uno de los más conocidos de que frente a al cercenamiento de moneda y la inflación que generó vinieron los controles de precios lo que agravó claramente el problema pero también hay interferencias al precio del dinero tasas de interés controladas tipos de cambio y todo lo demás que se pueden hacer sobre el mercado del dinero viviendas y alquileres como afectan los controles de precios de los alquileres en Argentina después de que fallaron la primera ley de control de alquileres fue hace un siglo en 1921 y todavía fracasó obviamente y todavía hoy hace dos o tres años se siguió insistiendo cada tanto congelando los alquileres poniendo ahora quieren poner un impuesto a las casas vacías si uno no las quiere alquilar o sea una locura de intervención en los precios el precio del trabajo el control de los precios de los salarios y las condiciones de trabajo y de los bienes importados el comercio internacional los aranceles las trabas de compra y venta todo eso son formas de intervención en los precios y el problema de todo esto es que finalmente seguimos pensando en que la en la inflación es el aumento de los precios y los índices de inflación terminan siendo índices de incremento de precios que en realidad incrementan todavía el problema ¿no? creo que algunos de ustedes estaban los otros días tuvimos una discusión sobre la inflación estaba Clinton y hicieron una presentación aquí como son economistas traían números y una de las cosas que mostraban muy bien era la relación que había entre la emisión monetaria de Estados Unidos y el aumento de los precios en Estados Unidos y entonces como buenos economistas yo toda mi vida pensé que las consecuencias del mundo en que vivimos era culpa de los abogados pero después me di cuenta que los economistas también tienen mucho que ver ¿no? y no, ellos hacían un muy buen análisis ¿no? agrupado en periodos de cinco años y entonces decían bueno, acá no hay coincidencia y la velocidad de la circulación y esto y lo otro y yo lo veía a Julio Col que estaba ahí sentado tranquilo haciendo unas anotaciones y al final dice mire, yo estuve sumando la columna de acá y sumando la columna de acá y resulta que en el largo plazo las cifras son la misma o sea, el mercado en el largo plazo se termina nivelando ustedes, los economistas me quieren explicar que bueno, esta diferencia de acá se da por la velocidad de circulación del dinero o se da por esta porque subieron las tasas de interés bueno, en realidad si dejan al mercado libre finalmente los niveles los precios se terminan nivelando sin embargo como partimos de la equivocada punto de partida de que la inflación es el aumento de los precios estamos permanentemente tratando de explicarnos por qué suben y bajan los precios y piensen que cuando empieza la inflación los precios no suben y esto lo pueden ver en Guatemala es decir en 2010 empezó la pandemia y los leones hambrientos se dieron cuenta que podían ahora pegarle el zarpazo al banco central porque tenían la cláusula en la constitución que de la catástrofe que les permitía pero los precios no aumentaron inmediatamente cuando empezaron a emitir ¿por qué? porque en realidad cuando primero cuando emiten ni tienen el dinero en el bolsillo es lo mismo que nada el mercado no acusa recibo luego el gobierno empieza a gastar ese dinero y ahí empieza a generar sus efectos pero en realidad gasta selectivamente no gasta parejo en todo y por ahí algunos precios suben pero otros se mantienen igual y va a tardar una cantidad de tiempo en producirse el efecto de incremento de precios en el primer momento que se emite y se pone a circular el dinero no necesariamente los precios van a subir pero ahí se produjo la inflación entonces hoy dos años después me dicen ah mirá la inflación que hay hoy en Guatemala no hoy lo que hay es aumento de precios como consecuencia de que antes en algún momento pusieron a circular dinero que con su circulación terminó produciendo como efecto que ciertos precios aumenten en la medida en que el mercado tomó nota de que la cantidad de dinero aumentó y por lo tanto ese dinero tenía menor poder adquisitivo del que tenía antes por eso es bueno tener en cuenta la relación entre el concepto de dinero y el concepto de precios debemos decir que la inflación es el aumento de los precios finalmente nos genera problemas al momento de tratar el asunto de la inflación y bueno ya hablamos de esto un poco pero llegamos al punto de la inflación el dinero es un bien más en el mercado y se maneja con las mismas leyes que el resto de los bienes aun cuando sean pedazos de papel emitidos por el Estado de todos modos las reglas de la utilidad marginal se aplican respecto del dinero que tiene que ver con justamente su valor adquisitivo que el resto se aprecia el resto de los bienes que el resto se aprecia se aprecia algo algo pero le hiciste que la inflación es por la demanda de la inflación importada de los petróleos de los petróleos para abajo, pero pues, no sé, yo estaba diciendo todo lo mismo ahí, pero él decía esa es una explicación, como que no intervista al día anterior a alguien señalaba una parte de que era la, de preguntar cuál era su forma de intervenir, y decía que no había un tema de las tasas de interés, pero que no querían ser algo tan adhesivo, entonces su solución era por el lado de la sesión, darle confianza a la gente que no va a estar bien. Bueno, no es una forma de confiar, pero quería compartir porque realmente me fue tan tan adhesivo, tan adhesivo, que me hizo ser, primero es la primera vez que poner un político al presidente de Puerto Rico, pero que era una sesión de carril, y le dijera, no, todo funciona diferente, y se le dice, no, casi mire, y me hace. Eso parece la adaptación del viejo chiste de Groucho Marx, ¿no? Nunca invertiría en un país que tenga un ministro de Economía como yo. Pero es cierto, bueno, pero en todo el mundo los políticos responsables de la inflación buscan, ahora vamos a ver, tengo acá un par de frases de Mises, que ya en 1912 todavía existía Patronoro, o por lo menos esperaba volver a Patronoro, ya veía perfectamente estos problemas de la responsabilidad política por la inflación de los gobiernos, pero esto genera distorsiones hasta en los diccionarios, ¿no? Hay un libro de Haslick sobre la inflación, no recuerdo el título ahora, donde él ya se alerta sobre cómo los diccionarios ingleses estaban cambiando la idea de lo que es la inflación y equiparándola al aumento de los precios, ¿no? Pero en inglés, que no tiene una autoridad del lenguaje. Nosotros que tenemos a la Real Academia Española, yo me tomé el trabajo de ir a mirar cómo se fue definiendo la inflación a lo largo del tiempo. Entonces yo tenía una edición vieja de 1970 que define la inflación como la excesiva emisión de billetes en el plazo de monedas. Esto es, todavía no había sido Bretton Woods, todavía al menos formalmente Patronoro podía llegar a volver, y claro, ¿qué es la inflación? Emitir más billetes respecto del oro que está en el banco, como lo que circula son los billetes, al tener yo mayor cantidad de billetes pierden valor, y eso es la inflación, fenómeno absolutamente monetario, que es incremento en la cantidad de billetes. En la edición de 1984 dice, exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que desencadena un alza general de precios. La definición ya se adecuaba a la eliminación del patrón en oro y el surgimiento de la moneda fiat. Es decir, ya el exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, que podía ser los bienes servicios o podía todavía ser una cobertura en metal o algún otro bien. Pero ya le agregaba lo que desencadena un alza general de precios. Y ya se introduce el concepto de los precios o del alza de precios en la definición de inflación. Y si van a buscar hoy al diccionario de la Real Academia, les va a decir la elevación del nivel general de los precios. Ya hubo una distorsión que fue desde el incremento de billetes, que es el verdadero concepto técnico de inflación, a el incremento de los precios, que es el concepto vulgar de inflación. Podemos discutir desde el punto de vista lingüístico si los diccionarios deberían recoger los conceptos técnicos o los conceptos que la gente le da. Tal vez mucha gente a mí me dijo bueno, pero eso es lo que la gente piensa que es la inflación. Le preguntás a cualquiera en la calle qué es la inflación, el aumento de los precios. Y eso, bueno, a mí no me deja tranquilo, me pone más nervioso porque en realidad lo que he estado viviendo es que la mayoría de la gente piensa que la inflación es el aumento de los precios. Y es muy difícil que se den cuenta que en realidad el aumento de los precios es la consecuencia de un incremento en la cantidad de dinero y en la pérdida de valor de ese dinero. Pero así estamos, ¿no? Es decir, tanto en todos los idiomas ha habido esta evolución de considerar a la inflación como el incremento del dinero a considerarla como el incremento de los precios. Y esto, digamos, agrava porque finalmente los políticos les van a dar excusas de por qué suben los precios y van a encontrar a quién echarle la culpa, que es lo que nos decía Ludwig von Mises en este... que este párrafo es muy citado en todos lados, está publicado en una colección de trabajos de Mises en 1990, que dice, para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico, de lo que estábamos hablando. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman inflación a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento de los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad al aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico del ladrón gritando al ladrón. El gobierno que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos. Esto aparece escrito hoy en Argentina o en los últimos 50 años en Argentina. Ahorita lo que se nos viene en aumento es lo que está viviendo Guatemala. En estos días no han habido pagos precisamente porque el precio de la gasolina que se está dando. Y eso puede afectar a la canasta básica. Pero sí, justo ayer estaba viendo a una persona que decía que si permitíamos que eso se metiera a la canasta básica, íbamos a producir inflación. Precisamente porque iban a aumentar los precios, por lo menos. Es que vos fíjate que la idea de la canasta básica generalmente se vincula con la inflación. Y por este, recuerden lo que decíamos hace un rato del factor competitivo permanente. Cuando el gobierno dice voy a proteger a la gente de la inflación, le pone precios máximos a lo que ellos consideran que son los 50 productos que la gente más necesita para vivir. Ahora, como todos los precios están vinculados entre sí, si yo regulo 50 productos, necesariamente eso va a afectar a todos los demás productos. Y a la larga voy a tener que ponerle precio máximo a todos. Porque en definitiva lo que me va a pasar es que esos 50 productos a su vez tienen productos vinculados para producirlos, o tienen productos sustitutos, tienen productos alternativos. Y en realidad si yo controlo el precio de euda, le pongo precio máximo a uno, voy a tener que hacer lo mismo con todos. Y ahí finalmente lo que se ve es la inutilidad de los precios máximos. Pero es muy clara esta frase de Mises, explicando realmente esta característica de los políticos, de buscarle, que esto a Mises lo machacaba mucho con eso, porque se ve que le daba mucho odio que los políticos permanentemente estuvieran buscando culpables de lo que ellos mismos estaban haciendo. Yo pienso que es muy liberador este texto, porque se nos carga una culpa que lo hemos cometido. Creo que si nos liberamos de esa culpa, podríamos politicar el resto de cual hay al momento, es decir, incremento de los precios, no es inflación, porque el inflacionado o otro. Es un fenómeno político, no del mercado. Ahora bien, en el salón de profesores de Contraerón, y bueno, es que yo vinculo el tema de la inflación con otras actividades intervencionistas del gobierno. Y ahora decían, no, inflación exclusivamente es el aumento de la masa monetaria, punto. Si andamos buscando nuestras aristas a las cosas, nos perrecemos. Pero me pregunto yo, ¿puede haber una actividad inflacional en un gobierno que nos permitió provocar crisis económica? Pienso en la del 29 y la del 2008. Ah, digamos, hay un denominador común ahí que era el tema de que como la gente no podía consumir porque era demasiada la producción de bienes, pero no se podía consumir, yo pudo dar un crédito fácil, lo que sucedió en el 2008, pero también sucedió en la década de los 20, ¿verdad? Entonces, podría justificarme como gobernante diciendo, puedo ser inflacionista, más no me pueden echar la culpa a mí de una crisis económica, porque estrictamente el concepto de inflación está relacionado con el dinero fígado, sobre todo, pero no con otra cosa. Me parece que si restringimos el concepto de inflación al tema de la masa monetaria, creo que es como también disculpar al gobernante de todos los otros efectos que puede generar incluso ese encadenamiento en una crisis económica. No, sí, a ver, claramente puede haber crisis económica no solo por la inflación. La crisis del 2008 no fue una crisis inflacionaria, fue una crisis de regulaciones y de expectativas equivocadas que crearon una burbuja que en algún momento explotó, pero no necesariamente es producto del incremento del dinero. Es decir, los bancos empezaron a dar créditos a tasas muy bajas y con un montón de facilidades. Y esto, pero no necesariamente porque la cantidad de dinero creció, la gente se endeudó y en algún momento no pudo pagar. Si esto hubiera pasado en Argentina, el gobierno hubiese empezado a admitir como loco para darle plata a la gente para que pague sus cuentas y se hubiese producido una explosión inflacionaria. En Estados Unidos explotó, pero con una crisis bancaria más que inflacionaria. Es decir, la gente no devolvió, no pagó los créditos y los bancos empezaron a tener problemas y el gobierno norteamericano salió a cubrir por lo menos algunos bancos. Pero no todas las crisis económicas que genera el gobierno son por problemas monetarios. Los gobiernos pueden producir crisis por malas reglas de juego, legales. O sea, el gobierno puede estar promoviendo actividades y dando malas señales que terminan en crisis económicas, pero no necesariamente por motivos inflacionarios. O sea, la inflación es una de las malas cosas que los gobiernos pueden hacer, pero no la única. Pueden hacer mucho más daño en muchos aspectos económicamente. Respecto de la crisis del 30, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno de Juan Carlos Cachanos, que en la crisis del 30 se le dio muchas explicaciones. Charly en su momento, hace muchos años, escribió un paper que se llama La crisis del 30, que está online, donde él trata de explicar por qué fue un fenómeno monetario para él. No, porque en realidad empezó en los 20, con justamente las consecuencias de la guerra y de los estados gastando muchísimo dinero y emitiendo muchísimo dinero para mantener sus gastos. Lo cual en Alemania después explotó en el 23, pero ya tenía otros componentes, porque toda Europa fue sobre Alemania, que fue el perdedor de la guerra y le hizo pagar por todo. Y el gobierno emitió billetes sin ningún tipo de respaldo, infinitamente, pensando como la ministra de Economía argentina, que no voy a quebrar mientras tenga la máquina de emitir dinero. Y así terminó la hiperinflación alemana. Pero hay crisis que son por motivos monetarios o inflacionarios y hay crisis económicas por otros motivos. El exceso de regulaciones en Argentina ha generado crisis económicas fuertes, aun cuando no necesariamente hubo inflación. El endeudamiento, ¿no? Es decir, uno de los principales males. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué los gobiernos emiten si saben que emitir les va a traer malas consecuencias? Porque gastan y llega un momento en que no tienen cómo cubrir sus gastos y cuando ya no pueden cobrar más impuestos, porque la gente no puede pagar más impuestos, o ya tienen cerrado el crédito exterior para pedir más créditos, finalmente lo que les queda es emitir. Porque si no quiebran, como los estados no pueden quebrar, digamos, vamos a emitir dinero. En Argentina han habido crisis, por ejemplo la del 2001, que tuvo mucho más que ver, no con un tema de inflación, porque efectivamente no hubo, pero sí con un tema de endeudamiento. El gobierno siguió gastando, 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 por la convertibilidad no podía emitir, pero entonces lo que sí podía era pedir créditos. Y llegó un momento en que los créditos ya no los podía pagar, no podía aumentar los impuestos, tenía cerrado el crédito, estaba al borde del default, y no podía emitir por la ley de convertibilidad, explotó. Entonces hay muchos motivos por los cuales los gobiernos pueden hacer enorme daño, que no necesariamente son todos de naturaleza monetaria. Otro de los motivos que se suele invocar de la inflación es la ausencia de mercaderías, que es la contrapartida. ¿Por qué hay inflación? Uno dice, bueno, porque se incrementó, ustedes tienen dos bienes, el bien que quieren comprar y dinero. Ustedes pueden ver que los precios suben porque se incrementa la cantidad de dinero o tal vez también los precios pueden subir porque disminuye la cantidad de bienes. Entonces uno de los argumentos que históricamente se dio a la inflación fue que la inflación es consecuencia de la escasez de bienes. Y entonces el Estado tiene que intervenir para impulsar la producción de bienes o ponerle precios máximos para que los precios no suban. Y en este libro de Hasselt que mencionaba hace un rato, obviamente que en esta explicación se culpa a los comerciantes y a los especuladores, Haldi decía, es tan persistente el error de que la inflación es producida por una escasez de mercaderías que aún en la Alemania de 1923, después de que los precios se habían elevado cientos de billones de veces, los altos funcionarios y millones de alemanes le echaban la culpa de todo a una escasez general de mercaderías, cuando en esa misma época los extranjeros iban a comprar productos alemanes con oro o con sus propias monedas a precios más bajos de los que tenían las mismas mercaderías en sus respectivos países. O sea, el problema no era que había pocos bienes, el problema es que la moneda estaba hiperinflada. Y Mises en la teoría del dinero en crédito, un libro escrito, la primera versión al menos en 1912, dice, no es fácil saber si aún hay alguien que admita de buena fe la doctrina que atribuye la depreciación del dinero a la actividad de los especuladores. Se trata de una doctrina que constituye un instrumento indispensable de la más baja especie de demagogia. Es el recurso de los gobiernos para buscar una cabeza de turco. Hoy día apenas hay escritores independientes que la defienden. Los que la apoyan están pagados para ello. O sea, la idea de que... Bueno, la especulación, los empresarios avaros, los comerciantes que quieren ganar de más, los bancos, que es el otro tema que viene la charla próxima de si los préstamos generan o no inflación, los bancos con sus actividades también están generando aumentos de precios, la culpa siempre la tienen otros, el gobierno nunca tiene la culpa de estas cosas. Y entonces, la respuesta de los gobiernos a esto, que lo van a ver desgraciadamente en Guatemala tal vez, no sé si ya ocurre, pero va a ocurrir si siguen por el camino, eso vienen los controles fuertes de precios. Es decir, el gobierno dice, bueno, si la inflación es el aumento de los precios, hay que evitar que los precios aumenten. Si los precios aumentan por los comerciantes y por los especuladores, pongámosles precios máximos. Y esto tiene, históricamente, no hay parte en el mundo en que hayan funcionado los precios máximos. En ninguna parte del mundo, en ninguna época, desde Dioclesiano hasta ahora, hay un libro famoso, Elon, no me acuerdo de quién, los autores, Elon Butler creo que es uno de los autores, 4.000 años de controles de precios. Nunca en la historia han funcionado. Siempre han sido simples excusas para que el gobierno le transfiera la responsabilidad a otro, pero con consecuencias que son mucho más graves, que agravan el problema de la inflación. Si los controles son rígidos y eficientes, la gente va a buscar la forma de eludirlos. Perdón, si no son rígidos. Si se pueden eludir pagando coimas o yendo al mercado negro, la gente los va a eludir. Y, en todo caso, tendrá costos adicionales para eludir los controles. Aparecerá el mercado negro, aparecerán... Yo me acuerdo en épocas cuando yo era chico, mi mejor amigo era el almacenero del barrio, que eran inmigrantes gallegos y tenían su almacén. Y, en épocas de controles de precios, en los años 70, tenían en el negocio, prácticamente no estaba comprando a nadie, pero por la puerta de al lado vendían a todo el mundo al precio de mercado. O sea, al precio que fijaba el Estado y que los obligaba a poner los precios en la vidriera, ellos no lo vendían ni nadie les compraba. Pero al precio de mercado todos iban a comprar por la puerta de al lado. Mientras eso se pudiera hacer, la gente podía comprar. Y no se quejaba contra el almacenero, se quejaba por los controles. Si los controles son ferrios, si el Estado pone inspectores y formas de control, el problema es mucho peor, porque ya no se va a poder ni siquiera vender en el mercado negro y la gente se queda sin productos. Y los que producen esos bienes ya no los van a producir más, porque no van a poderlos vender. Y el problema de los controles se agrava todavía más cuando los controles son eficientes. Los argentinos, por suerte, tenemos 50% de sangre italiana, por lo tanto, somos expertos en evadir controles. Y es hasta un deporte en Argentina, cómo se dicta la ley y se busca la trampa. Y después está la gran discusión. Ustedes tienen Hayek versus Keynes, esto lo conocen bien, la idea de que la inyección de dinero en la economía permite reactivarla, que es una idea que circula hasta el día de hoy. El lema de la campaña del kirchnerismo en el año 2019, con la cual ganaron las elecciones, era hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. O sea, la idea era les vamos a dar plata para que gasten. Y la idea que viene de Keynes era inyectan dinero, la gente sale a comprar, al comprar, los comercios están trabajando y se vende más y por lo tanto se va a producir más y la economía se reactiva. Obviamente, la teoría económica tradicional dice todo lo contrario. O sea, no es que empieza el ciclo productivo al final, con el consumidor comprando en el almacén, sino que el ciclo productivo empieza con ahorro de capital que se invierte en producción y luego se lleva a la venta. Pero esto produjo, obviamente Keynes tenía las ventajas de ser un tipo muy agradable y que hablaba muy bien y que le caía bien a todo el mundo y que además su tesis era terriblemente atractiva para los políticos porque en realidad les daba justificativos para hacer lo que quisieran con la moneda y Hayek se volvió a loco y las grandes discusiones en los años 30 sobre estas cuestiones y es muy interesante en el año 75 en uno de los escritos de Hayek lo dice un par de veces para la misma época que es para cuando más o menos escribió la desnacionalización del dinero Hayek dice me he reprochado muchas veces por no haber seguido combatiendo esa doctrina o sea la doctrina keynesiana después de que gasté mucho tiempo y energías criticando la primera versión del aparato teórico de Keynes cuando se vio que la nueva versión de sus ideas la teoría general de 1936 conquistaba la mayoría de la opinión profesional y cuando comprobé que algunos de sus colegas a los que más respetaba apoyaban el acuerdo completamente keynesiano de Bretton Woods abandoné el debate porque proclamar mi disconformidad con lo que se había convertido en una falange ortodoxa casi unánime me hubiese privado de audiencia en otros temas que por aquel entonces me interesaban más sin embargo después se arrepintió de no haber seguido peleando esa batalla sobre todo al ver como la tesis de Keynes fue ganando popularidad en todo el mundo hasta el día de hoy que los gobiernos siguen utilizando esos mismos conceptos porque les conviene básicamente y para terminar lo de hoy ustedes recordarán tal vez hayan visto hay una película que incluso y un par de documentales la película es vieja uno de los documentales estuvo nominado a un Oscar como documental hace unos años sobre la operación Berger que fue el intento de los alemanes de destruir Inglaterra a través de la inflación y esto había tenido un precedente porque los ingleses previamente habían inundado a Inglaterra con vales de nafta falsos y entonces todo el mundo iba a cargar combustible y resulta que no había combustible y eso generó grandes problemas de abastecimiento entonces la alemana dice te lo vamos a devolver de una manera muy trágica porque fueron a los campos de concentración y empezaron a buscar entre los judíos de los campos de concentración especialistas en distintas áreas desde algún que otro falsificador que incluso había falsificado documentos para salvar judíos de la persecución hasta expertos en diseño y hasta expertos en bancos y los pusieron en un pabellón especial con pocos mejores condiciones de vida y la promesa de que iban a estar ahí y no los iban a matar y los pusieron a falsificar libras esterlinas originalmente la idea era invadir Inglaterra con libras falsas pero más que invadir Inglaterra invadir al resto de Europa para generar un problema internacional de la libra imagínense Inglaterra en medio de la guerra siendo bombardeada con todos los problemas que tenía encima que su dinero perdiera perdiera valor entonces el primer operativo fue mandar un alemán con un montón de libras falsas a un banco suizo para hacer un depósito y los banqueros suizos revisaron las libras muy minuciosamente y pasaron era muy buena falsificación y entonces a partir de ahí empezaron primero inundar todo el mercado internacional ellos no querían tanto meter las libras en Inglaterra porque era más difícil operativamente sino meterla en los mercados internacionales pero después se dieron cuenta que los propios alemanes estaban quedando escasos de fondos para las operaciones de espías en Inglaterra y empezaron a usar esas libras para financiar operaciones de espionaje dentro de Inglaterra y llegaron a generar algo así como el 15% del dinero circulante en Inglaterra que era dinero falso el Banco de Londres se dio cuenta de esto alertó a Churchill y la gran discusión era si hacemos público que hay un montón de libras falsas dando vuelta quiebra el mercado porque la gente va a desconfiar de la libra cortemos los canales de introducción de las libras falsas y banquémonos este 15% de incremento de la masa monetaria vemos que hacemos pero fíjense como la inflación fue utilizada como un arma de destrucción obviamente los alemanes habían tenido la hiperinflación 20 años antes con lo cual tenían muy claros los recuerdos de lo que significa emitir dinero sin respaldo si no en realidad tenemos que lograr que las Malvinas nos invadan pero ese es otro pero la cuestión es que fíjense que es un lindo ejemplo de como finalmente los políticos tienen muy claro en que consiste la inflación y cuáles son las consecuencias de la inflación pero vamos a seguir de todos modos en la clase próxima vamos a seguir con un tema que es interesante en términos de dinero fíat cuál debería ser la cantidad si es que se puede determinar que se corresponde emitir o no emitir que hay varios criterios según los economistas uno podría hay quienes piensan incluso que no hay que tocar nunca la masa monetaria podrían tener deflación si la cantidad de bienes crecen hay economistas que piensan que la deflación no es mala pero también tienen el caso de Friedman y también el caso de Rodber y de otros autores explicando algunos criterios que se podrían usar para acompañar el crecimiento el crecimiento de la economía de los bienes de servicios con la demanda de dinero que puede tener el mercado eso es muy complejo tal vez uno de los puntos más complejos de este tipo de dinero es cómo quién determina cuánto dinero hay que producir y cuánto no pero bueno lo vamos a ver la próxima vez vamos a ver las distintas formas de inflación de acuerdo con los distintos sistemas o ejemplos de inflación a lo largo del mundo y luego ver un poco de la relación con los bancos que pasa con los créditos sobre todo de los depósitos a la vista algo que todavía sigue habiendo discusión incluso entre los propios austríacos sobre si deberían ser o no permitidos si en esta tarde como diría el economista el TBA yo le agrego a esta charla es que por primera vez encuentro explicación a una pregunta que le he hecho tal vez a más economistas no a los presentes ¿por qué se mudó de la disciplina de la economía política a propiamente economía y que tú me hiciste la respuesta con la escuela marginalista digamos Adam Smith que se sitúa más o menos como hace más de 250 años es que la economía nació con él pero realmente tú lo has dicho en economía política y que realmente la economía nació con los marginalistas o sea que la economía como disciplina tiene 100 años menos o sea 150 años aproximadamente pero ha mudado creo yo también con respecto a conceptos como políticas económicas o sea como que se está volviendo a meter esas ideas hay un tema muy interesante porque obviamente a ver Mises en problemas económicos epistemológicos de la economía en un librito muy bueno dice que la economía es la ciencia social más nueva o sea ya para la época de los marginalistas casi todas las otras ciencias sociales ya existían y estaban empezando o bastante o poco desarrolladas la economía viene después para Mises aparece realmente con la la teoría de la utilidad marginal dice pero a pesar de ser la más nueva es la que mayor desarrollo teórico ha tenido y él esto lo identificaba con la praxeología con la teoría del mercado pero la economía nace en esta horrible clasificación que existe entre microeconomía y macroeconomía la economía era una sola ciencia era lo que hoy llamarían microeconomía economía es la ciencia que estudia las relaciones entre las personas que tienen efectos económicos la macroeconomía sigue siendo economía política y entonces aquel aquellas ideas que de Adam Smith y de todos los que vinieron después siguieron siendo economía política yo en uno de mis últimos libros digo la economía política es política no es economía del mismo modo que la legislación es política no es derecho es decir las ciencias sociales tienen un desarrollo desde la acción humana todas me parece a mí y por lo tanto cuando se intentan hacer estas descripciones globales de la sociedad y del comportamiento de la sociedad que da lugar a la idea de la macroeconomía se están distorsionando los principios económicos pienso yo y por eso es que hoy se le da casi mucho más importancia a la macroeconomía que a la micro y hoy se piensa que finalmente la economía son las grandes teorías sobre los bancos sobre la moneda sobre esto que son todas intervenciones estatales y se considera que bueno los principios de la economía micro ya existen ya fueron desarrollados y están ahí yo creo que esto de algún modo pero es una idea muy personal mía es una distorsión de la teoría económica la economía es otra cosa no es política económica es economía y yo creo que nació con los marginalistas y chau chau